Música 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 Vamos a cantar esta canción muy bien enseguida para la gente que se encuentra bailando cada uno de nuestros temas en esta tarde todos se ven muy tranquilitos como que fueron remisos muy temprano que bárbaros en este domingo de resolución todos vienen bien satisplicados que bárbaros, que bueno Esta canción que les he estado solicitando Es una canción que viene seguida con mucho gusto Rey es el primero que se ve y que luego fue a pieza de siete Enviados a la línea especial para ir de mucho gusto Este tema se llama Y dice más ¡Súlte el caberrito! ¡Súlte el caberrito!